Quiero que le demos un fuerte aplauso a mis queridos padres. ¡Felicidades! Mamá, por favor. Queridos amigos, me van a disculpar si me pongo un poco cursi, pero no todos los días se celebran 35 años de compartir la vida. Con una mujer maravillosa. Se dice que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer y yo soy muy afortunado porque detrás de este humilde matazanos hay una mujer extraordinaria. La mujer que amo. ¡Bravo! 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 ¡La novia! ¡La novia! 35 años. Tú te has puesto a contar cuántos días hay en 35 años. Son 13.780 días a tu lado. Quiero decirles que me casé ilusionada y profundamente enamorada. Que la vida me regaló cuatro hijos. Álvaro, Julián, Bruno. Y más tarde llegaste tú, Dante. Durante muchos años caminé al lado de ustedes, haciendo de mi vida parte de su vida, hasta que finalmente se convirtieron en unos profesionistas. Pero sé que la vida aún tiene para ustedes muchas lecciones antes de que puedan considerarse verdaderamente unos hombres. Solamente ayer yo iba a asistir a una boda y me encontré con una mujer que ante el altar pudo decir no acepto, porque tuvo la fortuna de ver en un instante lo que podía ser su vida, de haber dicho que sí. Y yo te pregunto ahora, Agustín, ¿en qué momento permitimos que nuestra vida se convirtiera en algo tan gris, tan rutinario? ¿En qué momento comenzamos a sentir esta incomodidad al lado uno del otro? ¿Cuándo decidí guardar a Silvia en un cajón para convertirme en esa mujer detrás de ese gran hombre? Tal vez no seas tú. Tal vez soy solo yo. Yo la que ya no quiere. La que ya no puede. Se acabó. Se acabó, Agustín. Y ahora me van a perdonar, pero me tengo que ir. ¿A dónde carajos vas? ¿Yo? Yo voy a sacar a Silvia del cajón. 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 ¡Gracias!